Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este octavo vídeo de la lista de reproducción dedicada a Java y bases de datos hablaremos de los metadatos. En concreto, y como podéis ver en el índice, vamos a comentar las cosas más importantes de dos clases, ResultSetMetadata y DatabaseMetadata. Veremos todo ello con el código y acabaremos con el tema de las excepciones JDBC. Los metadatos son datos sobre la propia naturaleza de la información que se almacena en la base de datos y gracias a ellos podemos conocer la estructura de la información, es decir, la propia definición de la base de datos. Es decir, son datos sobre los datos. Las clases que se utilizan para el manejo de esta información son las siguientes. Como podéis ver, las que he resaltado ahí son las que vamos a ver en este vídeo. ResultSetMetadata Se utiliza para obtener datos sobre una consulta efectuada, de tal forma que ResultSetMetadata nos va a permitir determinar las características de un objeto ResultSet. Por ejemplo, podemos saber el número de columnas que tiene una select que hemos enviado, la información sobre una columna, como por ejemplo el tipo de datos que almacena, la longitud, la precisión, las posibilidades de tener nulos o no nulos, si la columna es de solo lectura. Y a mí me gusta, como aparece en esa imagen, pensar en los metadatos como la información que está en las estanterías. Es decir, los datos serían los libros y las etiquetas que podemos colocar sobre esas estanterías, como por ejemplo el tamaño, la altura que van a permitir las estanterías y demás, serían los metadatos. La forma de obtener un objeto de esta clase es la que tenéis ahí y que veremos luego en el código. Os dejo un pequeño resumen de algunos de los métodos más importantes, pero como yo siempre digo, lo que tenéis que hacer vosotros es investigar, una vez tenéis un objeto de ResultSetMetadata, todos los métodos que os vienen en el propio JavaDoc. De esta forma, por ejemplo, nosotros vamos a saber la cantidad de columnas, la etiqueta, el nombre, el tipo de la columna, la tabla, dónde está. Veamos ahora el código. Comenzando con la conexión MySQL, os he dejado aquí este método de estructura tabla que podéis ejecutar y vamos a ver su contenido, porque estoy trabajando con la tabla country, como podéis ver aquí. Es decir, todo parte de una query que voy a ejecutar, como veis, en este objeto ResultSet, y a partir del objeto ResultSet, como veis aquí, puedo obtener los metadatos. Una vez que tengo el objeto ResultSetMetadata, pues puedo utilizar métodos, como hemos visto en la parte de teoría, como el GetColumnCount para saber el número de columnas. Lo que he hecho en el siguiente for ha sido recorrerlo en este bucle tantas veces como en el número de columnas, y por cada iteración lo que voy a ir es obteniendo el nombre de la columna con este método, GetColumnName, y el tipo de la columna con este método, GetColumnTypeName. Finalmente, cierro y cierro. Si le damos a ejecutar, veremos que por consola vamos a tener toda esta información, donde me va diciendo los nombres de cada una de las columnas y el tipo. Esta información debería de coincidir con la que tenemos, por ejemplo, en MySQL, en PHPMyAdmin. Si trabajáramos, por ejemplo, con la tabla City, que tenemos ahí esa estructura de tabla, yo me vengo al código, puedo cambiar Country por City, y vuelvo a ejecutar mi código. Veremos que esos campos son los mismos que los que estamos viendo ahí. Desde Oracle vamos a hacer lo mismo que hemos hecho desde MySQL, es decir, voy inicialmente a ver la estructura de la tabla. Como veis, estoy trabajando con la tabla de clientes, que está dentro del workspace de Pedro, y obtengo un ResultSet, y a partir del ResultSet, y gracias al método GetMetadata, obtenemos el objeto ResultSetMetadata. Sabemos el número de columnas, hacemos el for, así que lo vamos a ejecutar. Y ahí tenemos la conexión establecida con Oracle, y toda la información que tenemos en la base de datos sobre la tabla de clientes. Vamos a ver esta tabla, y vemos que efectivamente coincide todo lo que estábamos viendo en esa tabla por consola con la propia definición que vemos en Oracle Express Edition. Si cambiáramos de tabla, por ejemplo, vamos a ver los empleados, vemos que tienen esa definición, y podemos irnos al código y cambiar donde pone clientes y poner empleados. Ejecutamos la aplicación con el cambio realizado, y veremos que efectivamente esta información es la misma que veíamos. Database Metadata. En esta ocasión, la interfaz Database Metadata nos va a servir para darnos información sobre la propia base de datos. Y hay que decir que contiene más de 150 métodos para recuperar esta información, es decir, que podemos saber los catálogos, esquemas, las tablas, las vistas, es bastante completa. También se puede obtener información sobre algunas características del propio driver JDBC, y esta información sobre todo es útil para hacer que nuestras aplicaciones sean más genéricas, más flexibles, es decir, a la hora de acceder a distintos sistemas gestores de bases de datos, o a distintas tablas de una misma base de datos. La forma de obtener un objeto de esta clase es la que tenéis ahí, a través de la conexión, y directamente en esta ocasión no hace falta lanzar ninguna select, ninguna consulta previa, se obtiene el objeto Database Metadata. Veis ahí el esquema donde se sitúa Database Metadata, pues conectado con el objeto Connection. Veamos ahora el código. Veamos ahora información sobre la base de datos. Bien, partiendo del objeto Conexión, gracias al método GetMetadata, obtenemos un objeto de tipo Database Metadata, y a partir de él podemos ir interrogándole con estos métodos, GetURL, GetUsername, GetDriverName, por ejemplo, para saber toda esta información. Y fijaros, es importante, hay un método que se llama GetTables, que le vamos a pasar por parámetro o nada, como es el ejemplo que yo os tengo puesto aquí, o si queremos información sobre un catálogo concreto, un esquema concreto, una tabla concreta o un tipo concreto. Vale, es decir que aquí podríamos filtrar mucho más. Si lo hacemos sin filtrar, si yo directamente escribo aquí, lo ejecuto, vamos a verlo, me va a dar un montón de tablas, ¿vale? Tantas que no caben ni por consola, ¿vale? Esto es porque no he filtrado. Si yo, por ejemplo, cambio estos dos datos, el catálogo y el esquema, por los míos, ¿vale? La conexión y todo a Pedro, es decir, simplemente a esta parte, y ejecuto el código, veréis que ahora en lugar de salir todas las tablas que salían antes, ahora van a salir solamente las de mi esquema, ¿vale? Así que podemos ver las tablas que vosotros mismos habéis ejecutado con el script. Desde MySQL, para ver los datos dedicados o los metadatos dedicados a la base de datos, os he dejado un último método que se llama infobase de datos. Si vemos ese código, veremos que en este caso partimos de la conexión y a partir de ella, gracias al método getMetadata, obtenemos el objeto databaseMetadata. Y a partir de él podemos ya directamente, y como os decía, sin necesidad de ninguna consulta, utilizar métodos para saber la URL de conexión, el usuario, el nombre del driver, etcétera, etcétera. También podemos saber la cantidad de tablas que hay, así que con el método getString directamente y utilizando el nombre de tabla, getTableName, es decir, esto es información que está almacenada en la propia base de datos, ¿vale? Podemos saber todas las tablas que tiene nuestra base de datos. Así que si le doy a ejecutar este código, esta información que veréis aquí, pues tenemos la URL de conexión, el usuario con el que yo me he conectado, el driver que estoy utilizando, y aquí donde pone tablas, pues todas estas son tablas que tengo en mi base de datos. El último punto de este vídeo es las excepciones JDBC. Como no podría ser de otra forma, estamos hablando de clases, clases que encajan dentro de esa estructura, y como he destacado en ese recuadro rojo, SQLException cuelga, es decir, extiende, hereda de Exception. A partir de ahí, bueno, pues podemos manipular todos los errores que se producen en la base de datos, y produciremos alguno, y cuando esto ocurre, pues, bueno, pues lo suyo es que tengamos todo dentro de un try para ser capturado por un catch. También están las clases BatchException y SQLWarning. Y también, por último, una DataTrunkation, que sirve para saber cuándo se ha ocurrido que, bueno, pues que se ha perdido cierta información. La mayor parte de las excepciones que nos proporciona este API van a estar dentro de esa clase, de SQLException. Es decir, en caso de que se produzca algún error en la base de datos, y ya hemos tenido ocasión de ver alguno de ellos, pues se producirá esta excepción. Por ese motivo es necesario que le demos un tratamiento adecuado, es decir, como he comentado antes, dentro de un bloque try-catch. Veamos este ejemplo, donde, bueno, pues vemos que se está sacando la información al usuario del error que se ha producido mediante el método getMessage. Y este trozo de código debería estar siempre presente en vuestros accesos a bases de datos. Para dar un ejemplo de lo que sucede con las excepciones, vayamos al método anterior, estructuraTabla, y pongamos una tabla que no existe. Si yo pongo empleados2, que es una tabla que no tengo en mi esquema, y ejecuto, veréis que se produce este error, y este error, quien lo está imprimiendo, es este cache de aquí. Así que este cache es siempre interesante ponerlo, cuando trabajamos con trabase de datos, para recoger las posibles deficiencias que haya. Si yo vuelvo a ponerlo y lo vuelvo a ejecutar, todo iría correctamente, como antes. Y desde MySQL pasa exactamente lo mismo, aunque el resultado va a ser diferente por el propio mensaje de error. Así que si volvemos al código anterior, estructura de tabla, y ponemos algo que no exista, City2, si yo lo ejecuto, pues me va a dar este mensaje de error. En este vídeo hemos hablado de los objetos resultantes, Toolset Metadata y Database Metadata, como ejemplo de todo lo que podemos obtener, gracias a las clases de la API. Y también hemos hablado de las excepciones JDBC. Un saludo, hasta luego. Tres. Vamos a ver. Tres. Tres. Tres.